de Diego Armando Maradona. Vamos con la actualidad de lo que pasó o de lo que pasa en este momento con Diego Armando Maradona con los restos del exasto de la selección argentina. Se ha instalado el velatorio en Casa Rosada, que es la casa de gobierno allá en Buenos Aires y de inmediato miles de hinchas han comenzado a darle el último adiós a este ídolo, no solamente del fútbol, sino de los personajes más importantes de la historia de aquel país. Con la bandera argentina, la podera número 10 sobre el féretro de Diego Maradona, que en la madrugada abandonó la fiscalía en la Argentina, donde estaba llevándose a cabo el tema de la autopsia para determinar a ciencia cierta los motivos de su fallecimiento, acompañado por una gran caravana de autos y los hinchas que prácticamente no durmieron en la Argentina. Fue una noche llena de reconocimientos en todos y cada uno de los estadios de Argentina. A su manera se llevó a cabo reconocimientos precisamente a lo que fue la trayectoria y todo lo que dio Diego Armando Maradona a su país. También vemos la polera de Boca Juniors ahí en el féretro de Diego Maradona. Se calcula que al menos un millón de personas estarán pasando por la Casa Rosada. Se han tomado todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios por el tema de la pandemia. Hay más de mil efectivos policiales y otro tanto de guardia particular y civil precisamente para que se pueda llevar con calma. Este velatorio que se calcula y según manifiestan en la Argentina va a ser uno de los velatorios más multitudinarios en la historia de aquel país, incluso superando cuando murió Gardel o cuando murió el mismo Juan Domingo Pero.